hola qué tal mis amigas y amigos amantes de la naturaleza bienvenidos hoy vamos a tener un tema del agua muchas veces nos hemos preguntado con qué agua debo regar mis plantas bueno pues hoy lo vamos a saber mis amigos y amigas pero antes aquí abajito suscribanse a mi canal si son que están por primera vez los invitamos a que se suscriban hablamos de naturaleza este ahí está la campanita de notificaciones para que cuando estemos subiendo un vídeo le esté llegando automáticamente al momento al instante entonces presión en esa campanita y ya saben si les gusta un like por favor bueno vamos a preguntarnos cuántas tipos de agua hay bueno está la de la llave del grifo que conocemos está la de las lluvias o el temporal que muchos lo conocen como temporal está la agua tratada la que tiene un tratamiento y sale pues en buenas condiciones para regar nuestras plantas la otra es que el agua de manantial la de muchos lo conocen como apancle este este el canal o arroyo depende como la conozcan pero le estoy poniendo cuáles son los tipos de agua bueno mis amigos vamos a ver el agua potable que sale del grifo que ahorita se las voy a mostrar pues viene muy clorificada viene a incluso de 7 a 9 en la tabla del ph para medir el ph entonces nuestras plantas no requieren eso lo que requieren nuestras plantas que tenga este el agua es un promedio del 6.5 y hasta del 6 bueno vamos a ver que como se mide el ph del ph se mide desde el 0 al 14 como la tierra hay unos termómetros que se lo pones los puedes conseguir en alguna tienda y esa ya lo pone si te marca cuánto bueno vamos a hablar les digo que es del 1 al 0 del 1 al 5 son efectos negativos es cuando requiere su abonada más adelante voy a estar haciendo un vídeo de qué abonos y cuándo poner el abono a tus plantas el 6.0 es adecuado para el crecimiento de nuestras plantas y el 6.5 es ideal para la floración de nuestras plantas el 7.5 en adelante es un ph alcalino que requiere hierro magnesio boro cobre y zinc entonces el ph bajo es cuando debes abonarlo con que contenga hidrógeno fósforo potasio azufre calcio y magnesio y cuando está que es del 1 al 5 cuando requiere el abonado y cuando está este alto el ph muchos lo bajan con vinagre limón o vinagre es para bajar el ph y cuando está este para elevarlo pues la porción de bicarbonato de sodio es para subirlo pero aquí les voy a decir algo bien importante el agua se lo debes poner y como a las 24 horas es cuando lo debes regar tus plantas no al momento porque si no les vas a dañar una este vas a hacer que tus plantas hasta se sequen entonces para bajar la porción por lo menos hay que dejarlo 24 horas como les digo vamos a conocer cuál de nuestras aguas son las que les traje unos momentos para mostrárselos y cuál es la que nos conviene regar porque compramos una planta muy bonita y llegué en el vivero o en la tienda y llegamos a la casa la estamos regando con agua de la llave le ponemos abono como nos dijeron y pues ya no floree hasta se murió el riego es bien importante hay muchas plantas que compramos y nos dicen no cada tercer día cada día no necesitan bastante agua las que son húmedas si necesitan estar pero húmedas no encharcadas los que yo más adelante voy a estar haciendo un vídeo como ponerle este el drenado a sus macetas para que no tengan ningún problema aunque las rieguen mucho no va a tener este que se les muera el problema que se les muera pues les voy a mostrar vean esta agua aquí la tengo la reciclé es tratada vean el color que tiene es recomendable para sus plantas si porque porque trae muchos nutrientes que la planta necesita ahora les muestro esta que es agua de lluvia es buena si muy buena porque trae también los nutrientes que necesita tus plantas entonces a veces si tiene una buena tierra una buena agua no necesita estarlo abonando tanto es lo que a veces muchos no nos damos cuenta y estamos abona y abona y abona se ven bonitas pero no es necesario esta agua es del arroyo de la pancle manantial como la conozcan tan turbias pero aquí viene todo este los minerales que necesita tu planta entonces con estas tres puedes regar tus plantas siempre van a estar en los viveros compramos nuestras plantas y ellos las riegan con esa agua entonces están bonitas están hermosas pero llegamos a casa y las regamos con agua del grifo o de la llave que es agua potable no le llaman agua potable le llamamos agua potable entonces tú comienzas a regar con estas y su abonada y todo pues una ya se pusieron este feas amarillas otra ya se secaron porque porque este trae siete hasta nueve de ph lo trae elevado trae mucha clorificación esta necesita dejarla no sé un mes estancada para que ya puedas usarla para tus plantas pero si la regas así con la este luego luego que está saliendo de la llave de la manguera yo no te lo recomiendo lo que si te recomiendo son las otras tres que te acabo de mostrar que es la agua de lluvia la agua de arroyo y el agua tratada porque ahí traen todos los nutrientes que necesita tu planta déjame en la cajita de comentarios que está aquí abajo todos tus dudas si yo te puedo estar en mí te puedo ayudar con mucho gusto lo voy a hacer ahorita andamos bien atareados con las tareas de los niños pero no se preocupen tenemos tiempo para todo para el trabajo para todo esto lo ya saben que yo lo hago por un hobby me gusta estar compartiendo ideas con ustedes porque tal vez este alguien no lo sabe muchas gracias nos sumamos ya somos muchísimos más y quiero darles las gracias en serio muchas gracias por sus comentarios positivos bueno vamos a seguir trabajando y esto fue todo el vídeo mis amigos me despido un saludo chao y disculpen si el vídeo no se ve muy bien por la iluminación está nublado estamos en lluvias pero aquí estamos con toda la actitud para brindarles el vídeo muchas gracias hasta luego chao